El municipio de Pradera, desde la Alcaldía Municipal, ha realizado todas las gestiones necesarias, ha cumplido con todos los requerimientos del Departamento Nacional de Planeación y de PONADE, que es la entidad supervisora de este trabajo, de esta metodología, de este convenio que se ha realizado para llevar a cabo la actualización de la encuesta SISBEN. Es importante que la comunidad prepare en su hogar los documentos de todas las personas que habitan, en su vivienda, los cuales son copia de la cédula colombiana, copia de registro civil, copia de la tarjeta de identidad legibles. Para los extranjeros, única y exclusivamente la cédula de extranjería. No es necesario que tengan el documento original, solamente una copia de la cédula o de los documentos legibles para que cuando los encuestadores lleguen a su vivienda puedan suministrar la información para la actualización de esta metodología del SISBEN. De igual manera, la Administración Municipal estará avisando oportunamente en los diferentes barrios cuando los encuestadores vayan a realizar la visita a cada una de estas viviendas. Es importante señalar que todos debemos ser encuestados. ¿Por qué? Porque el SISBEN que actualmente se maneja va a quedar en el olvido, va a ser borrado, por decirlo así, y la información que se va a tomar para los diferentes programas sociales es esta nueva encuesta. ¿Qué me indica esto a mí como ciudadano? Si yo no soy encuestado, no voy a quedar en el SISBEN. Voy a quedar por fuera de este sistema de identificación y obviamente no voy a poder tener la oportunidad de vincularme o de ingresar a los diferentes programas sociales. Por eso el llamado es que toda la comunidad tenga listos los documentos, permita la encuesta y así poder seguir disfrutando de los beneficios de los diferentes programas sociales a los que usted pertenece y si no estoy incluido en ellos, poder tener la oportunidad de ingresar. El barrido, la actualización de la encuesta se inicia en la parte rural. Confiamos que en alrededor de 15 días estaremos iniciando en el corregimiento de Lomitas esta primera fase de la encuesta SISBEN para que lo tengan en cuenta y se va a encuestar toda la parte rural, así como todos los barrios del municipio de Pradera.